¡Ay, Jorge! Miguel, yo quiero que me repita esta entrada, pero que me la digite, así como la digito. Empieza la canción. Quiero verlo digitando. ¡Ay, que viene! ¡Vamos a verlo! ¡Ay, dice que se marcha lejos, no sé por qué! Si yo no te he dado motivo, no he dado razón. Ya con este tú me amenazaste una vez. No voy dispuesto a aguantar esta situación. No me hará mucha falta, márciate si tú quieres. Una lluvia en mujeres, es la que me amenaza. No me hará mucha falta, márciate si tú quieres. Una lluvia en mujeres, es la que me amenaza. La mona que tengo al frente sueña, piensa, dice, que yo soy su gran amor. Al lado está una morena tierna, bella, dulce, esperando una ocasión. Ay, eso que todavía no me ha dejado, ya me cayó el primer chaparrón. Si tú te vas, quedaré apañado con el aguacero del amor. Si tú te vas, quedaré apañado con el aguacero del amor. Vienen avalanches, vienen huracanes, vienen avalanches, vienen huracanes. También los volcanes, llenos de muchachas, también los volcanes, llenos de muchachas. ¡Gaña! ¡Oye! ¡Oye! ¡Pero Luis! ¡Pero rancherato! ¡Pero rancherato! ¡En España! ¡Mi compadre Carlos Gómez! Pura triñida casa latina Y el que no crea, le empujan dentro de mí A ver, camarógrafo, camarógrafo Para que vean que esto es en vivo, para que vean que estamos en vivo A ver, Moti, Solvedo, llega para acá A ver, miren, vamos al cuento de ustedes dos Ustedes quieren A ver, miren, vamos al cuento de ustedes dos A ver, miren, vamos al cuento de ustedes dos A ver, miren, vamos al cuento de ustedes dos A ver, miren, vamos al cuento de ustedes dos Miren, vamos al cuento de ustedes dos Miren, vamos al cuento de ustedes dos A ver, miren, vamos al cuento de ustedes dos Tives los dos Go diploma, co틀 de ustedes dos Al cuento de ustedes dos De sucede el cuento de ustedes dos ¡Veo vagaboy! otro ¡Veo vagaboy! ¡Veo vagaboy! ¡Veo vagaboy! ¡Gracias!